Vamos a iniciar de esta manera, hoy para saludar a toda la banda chinanga y por supuesto a toda la banda de guerreros que bueno pues hoy nos acompaña, oiga esta noche, iniciamos Oiga, oiga, esto es para que lo estreme, Alberto Gonzaga, el sonido Necio, Yannick Jertzi Oiga, 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 esto es para que lo estreme, Alberto Gonzaga, el sonido Necio, Yannick Jertzi Oiga, oiga, esta noche, vamos a bailar, dice, sonido soñas, que nacía ureña, vámonos Oiga, oiga, esto es para que lo estreme, Alberto Gonzaga, el sonido Necio, Yannick Jertzi La cumbia en América Dice De barrio a barrio Andamos siempre Nuestro barrio Representando Parece el Chepina Record La Bonita Sonido Sáenz El Poño Flaco Parece Correto Es el Chepina Record Hoy es Ratoche Es el Chepina Publicidad de Saley Cumbia en América Así se llama Vamos 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 Dice Es el Chepina Record Sabor Es el Chepina La Bonita Es el Sáenz Para el Quimia Solido Sáenz El Flaco Es el Coqueto El Solido Fanto Oye Oye Es el Chepina Para Miranda Records Publicidad de Saley Ese voz Para el Pollo Las Bañas Cántara Ese mando de Catelo Para Casper Y este es Báilele El Sabor El Sabor Incomputible Oye El Salud Para Chepina Record Y La Bonita El Salud El Salud Parece Israel Báilele Kimberly Parece Ángel Chepina Record Chepina Record Tres Princesas Ajá Ajá Cosa Bailador Oye Es el Chepina Cumbia De Tambor La Cumbia En América Mira que chigón Baila el Patitas Mira que chigón Baila el Cholón De Tambor Dice Saludos Para el pinche Totone Y su compa El Segunda De Conguelcho Conco García Dale Es el Salita Por la banda De Conguelcho Guerrero Y C Y C Y Rejá Cervego 116 Ajá Ajá Cumbia en América Cumbia en Norteamérica Cumbia en Sudamérica Vamos a bailar Fírmale Barrado Fírmale Barrado Fírmale Barrado Con Tomate Jajajaja Vámonos Vamos a bailar Es una presencia Sí La presencia Sonidos Sonidos Oye Especial Para Te Ritmo De Tambor Ajá Ajá Cumbia en América Cosa Bailador Báilame Cumbia Ritmo De Tambor Baila Barrado Oye Sabete Toda la banda Chilanga Estás escuchando Al grupo Tú y El Pone Vamos a ir